Música Como yo, aunque te siga amando, te grita de que no, siga siendo el de mi, y ya para que te lo doy, como el dolor, y cuando llega el día, al meter el ruido, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya para que te lo doy, como el dolor, y ya Sigue, sigue así, un late de mi Mañana será mi reventa y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así, un late de mi Mañana será mi reventa y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así, un late de mi Mañana será mi reventa y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así, un late de mi Mañana será mi reventa y sabrás lo que es sufrir Por hace cinco años de estudios musicales de cada noche Para todos los artistas presentes, un Dios que le va a dar la mano por favor Un saludo con las manos de Dios Amor de muerte, vuelve por Dios Ah, 형 Kéamas Adán más Se ha опять a sufrir ¡He viví neles quite sinuca! ¡He viví neles quite sinuca! Elena le va a dar la rola y sabrás lo que es sufrir ¡He viví neles quite sinuca! Vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve pronto, vuelve a mi lado Mucha es llorado, no tú tienes Vuelve pronto, yo te lo pido Mucho he sufrido por mi mujer Vuelve pronto, vuelve a mi lado Mucha es llorado, no tú tienes Vuelve pronto, yo te lo pido Mucho he sufrido por mi mujer ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están los ganadores? ¡Arriba los artistas ecuatorianos! ¡Arriba los artistas ecuatorianos! Me miraron tus ojos, tu figura lanzaba A la orilla del mar, que te caña y espermas Y por si te esperaba, el momento suplirme De poderte besar ¡Arriba los artistas ecuatorianos! Yo vi el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo vi el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Y les quiero pedir, favor, nos toca a vosotros Que les un buenísimo aplauso para nuestro fundador Director y compositor del maestro Ángel Medardo Luzulia González, por favor Esas palmas arriba, muchas gracias Aplausos 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 Si no me das un cariño, yo me huiré Si no me das un cariño, yo me huiré Oye, el ángel y el color, el poncho lleno de color Oye, el ángel y el color, el poncho lleno de color Cantaremos, bailaremos, aterrizar Cantaremos, bailaremos, aterrizar Cantaremos, bailaremos, 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 bailaremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!